Uno de los elementos llave del colonialismo era no solamente la exportación al país colonizante de todos los materiales físicos, de los recursos materiales como el petróleo, el azúcar, que sigue hoy. Esto sigue, pero también la fuerza de trabajo, fuerza de trabajo bajo gusto. Entonces hoy hay toda esta ola de migrantes y sobre todo mujeres migrantes que llegan aquí dejando a sus niños, su familia y llegan aquí muchas pensando, bueno voy a trabajar algunos años y después me voy a regresar. Pero no se pasa así. Una vez que emigran es muy difícil regresar. Yo creo que la lucha contra el extractivismo de toda forma es hoy una de las luchas más importantes que hay en el mundo. ¿Y quién está liderando estas luchas? Ah, yo creo sin duda la mujer está liderando estas luchas.